Cuando se demuestre, porque se está demostrando, hay testigos, incluso instituciones gubernamentales que se encuentran de manera pública, que han aseverado que el día de los hechos de la muerte de este hombre, él no se encontraba en el estado de Tlaxcala. ¿Qué es lo que se necesita entonces para que la Procuraduría responda? Y más aún, de las irregularidades que le he mencionado, se encuentra con nosotros también la asesoría, y bueno, en este caso la defensa de Pedro, a quien le vamos a dar la...